El señor Puigdemont que prepara un auténtico golpe de mano y que el Partido Socialista le tiene en vilo. Ojo que el mensaje de Sánchez a sus senadores es el siguiente. No hablemos de amnistía. No sé que haya un adelanto electoral. Ya hablamos de que Sánchez ha cerrado, se ha cerrado con su grupo Calicanto y que no habla de las negociaciones. Ya hablamos, amigos, de que Armengol todavía no ha puesto una fecha para la investidura. Y si no ha puesto una fecha para la investidura es porque todavía no lo tiene todo claro Sánchez. Seguramente ya tiene a Bildu, lo hemos dicho. El PNV, lo vuelvo a repetir, todavía no está atado. Y no está atado desde el punto de vista que el PNV se juega mucho. ¿Por qué? Porque si mete a Sánchez y luego Sánchez le saca del gobierno junto a los Bildutarras, el PNV se iría al banquillo. Y ya ha amenazado con una posible moción de censura. Pero además, amigos, vemos que ni el BNG tampoco ha cerrado el pacto, ni tampoco sumar a cerrar el pacto. Y con esto de Israel, a Sánchez se la ha puesto en contra todo el mundo. Y Europa, hasta Soros, se la ha puesto en contra. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Sánchez? ¿Cuál es el problema de Sánchez, amigos? Pues directamente que no está viendo las cosas. Él está asegurando a los suyos que puede haber una posible amnistía. Perdón, amnistía, investidura. Pero ojo, que la utilización torticera y sectaria de la señora Melgol, del Congreso de Diputados, hace sospechar de que no tiene todas las fichas de la partida. Y que no tiene todos los apoyos suficientes. Y que eso lo está alargando más de lo debido. Y además, los radicales de Puigdemont no están de acuerdo con que apoye Puigdemont esta investidura. Y la han amenazado con crear un nuevo partido dentro de Jus, o fuera de Jus. Lo que le supondría a Puigdemont, en unas posibles elecciones en Cataluña, perder la mayoría. En definitiva, hay muchísimos intereses que tiene que conjugar el señor Sánchez. Y que cuando parecía que todo estaba cerrado y bien cerrado, el señor Puigdemont ha roto la piñata. Y ahí hay cada día más sorpresas. Y como siempre decimos, la investidura, seguramente que pueda que haya investidura. Pero cada día, que estamos viendo, cada día Sánchez lo tiene más complicado. Porque, amigos, entre la situación internacional, entre que tiene que llevar en la investidura reconocer el Estado de Palestina, que se lo ha dicho Sumar. Entre que tiene que reconocer un conflicto internacional y tener un relator. Tiene que llevar la amnistía y presentarla en el Congreso de Diputados. Tiene luego que coger y reconocer el referéndum. Y además, la independencia de Cataluña, a Sánchez, amigos, se le está yendo la investidura. Se le está yendo por el retrete la investidura. Y seguramente, amigos, que cuando ya vemos a Tezano sacando de nuevo esas encuestas FEI, pues seguramente que ya están preparando unas nuevas elecciones. Y recuerden que para un buen puchero, lo primero de todo son unas encuestas al estilo Tezanos. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.